Mirador Argentino presenta al periodista sin antifaz José Jorge Abdala, quien les habla en su espacio Recuerdos de Vida. Recientemente estaba muy preocupado porque un gran amigo mío y compañero de tareas no respondía a mis mensajes. Pasaron todas las Pascuas, no hace de hecho mucho tiempo, y cuando ya las Pascuas habían transcurrido, me manda un mensaje y me dice Hola José, buen día. Todos estos días estuve en silencio porque me olvidé el celular en casa de mi nieta y se fueron afuera. Ya volvió y lo fui a buscar. Me refería que fue a buscar, por supuesto, el teléfono, es entendible, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió enviarle esta respuesta. Bueno, bueno, me alegro, me alegro mucho. Pregunto, ¿tanta plata tienen que ustedes, sus padres, no tienen la llave? Y agrego, pero no se preocupe, compre mucho jabón para que a ustedes les revalen y ayuden de paso a la industria y el comercio nacional tan preocupado por ganar plata, por supuesto. Y le agrego, y como decimos los peronistas, por otra parte, que tengan los hijos mucha plata es bueno para que los nietos no deseen lo poco que con mucho esfuerzo ganaron sus abuelos y al igual que los actuales gobiernos desean quitarle ni a poco. Un abrazo de una de las víctimas. Me responde, mi querido amigo. Algo para que ustedes lo recuerden. Los abuelos juntan plata, los hijos la usan y los nietos la disfrutan. Así es la vida, que che va che, diría la tita. ¿Y qué tal amigos? ¿Les sirve como un bermuda? Buen provecho, que transcurran la vida en paz.